Más sobre este tema, por su parte el presidente Luis Arce ha exhortado a los médicos a trabajar en esta pandemia y dejar a un lado el paro anunciado. La primera autoridad del país exhortó al sector médico a no movilizarse y a trabajar en beneficio de la población en esta época de pandemia, asegurando que los intereses políticos no pueden estar por encima de la salud de los habitantes. Es exhortar a todo el personal médico a prepararse. Tenemos que empezar a vacunar, tenemos que salvar las vidas de los bolivianos, tenemos un compromiso con la sociedad y esa es la exhortación que hacemos a nuestro personal médico. El ministro de salud Jason Ausa invitó al Colegio Médico de Bolivia a redactar la reglamentación de la ley de emergencia sanitaria, asegurando que toda demanda que tiene el sector puede ser incorporada en esta norma, aunque no señaló ni día ni hora para dialogar con sus representantes. Que cualquier tipo de observaciones que tenga la ley podemos solucionarlas y podemos subsanarlas en la reglamentación, tal como hemos escuchado las sugerencias del colegio médico antes de la promulgación de la ley.